¿Tú por qué llamas tanto acá? Entonces me dijo, es que yo soy novia de él, nosotros tenemos una relación hace dos años y yo ¡plop! Historias de cachos. Hoy tenemos otra de nuestras invitadas y queremos que los caballeros también se animen y que nos cuenten su historia, cómo fue, cómo les pasó, cómo sucedió esto tan difícil que a veces enfrentamos en las relaciones y que no es difícil, no es fácil mejor de superar. Mi querido Jair Vázquez. ¡Ay, mi bella Nati Correa! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Bien, todo bien, escuchando estas historias. Aquí entendiendo un poco cómo es que el mundo, el amor más bien, se abre camino. El amor duele, dicen por ahí, y obviamente cuando hay una tercera persona en esas relaciones, cuando aparece alguien que no lo esperábamos, nos duele. Pero bueno, pues cada quien, dicen por ahí, somos un mundo distinto. Y hoy tenemos a Janet, una mujer maravillosa, una fiel oyente de Bésame Radio. Mi bella Janet, bienvenida, ¿qué más? Muchas gracias por la invitación, Nati. Jair, muchas gracias por la invitación. Qué bella, mi amor. Bueno, ¿te pusieron cachos? ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo así? ¿Hace cuánto? Cuéntanos. Hace rato, ya cuatro años, gracias a Dios, esta historia hace once años empezó. Conocí a este personaje por cuestiones laborales. ¿A qué te dedicabas tú? Yo soy contadora. En esa época no me había graduado todavía. Pero nos conocimos, yo me quedé sin trabajo en ese tiempo y decidimos poner un negocio los dos. Al principio fuimos solamente amigos y efectivamente socios en el negocio. Y él, pues sí, una persona muy chévere, maravillosa, fue alguien que aportó mucho a mi vida. O sea, pienso que crecí mucho al lado de él. También fue doloroso, pero bueno, gracias a Dios ya superado. Él conoció a una muchacha por el negocio, porque atendíamos público y ella empezó a ir muy seguido al local. Muy joven y muchísimo más joven y bonita que yo, obviamente. Y yo la veía, pero pues yo la veía como una clienta, pero ya él me hablaba mucho de ella y me decía que ella tenía problemas con el esposo. Bueno, entonces ella iba y lo llamaba, pero yo siempre lo hacía pasar al teléfono y pues me parecía normal. ¿En serio? O sea, él llamaba al negocio. Ella, ella llamaba. Llamaba, preguntaba por él. Y yo por él y yo se lo hacía pasar. ¿Y tú sin problema? Ah, sí, un momento. Sí, un momento, por favor. Pero yo decía no, pues porque él me contaba cosas de los problemas de ella. ¿Y ella para qué lo llamaba? Para, no sé, yo ni siquiera ponía atención a lo que hablaban. Yo los dejaba hablar porque pues yo no estaba así encima mucho a ver que no. ¿Y el negocio de qué era, mi amor? Eso es como de electrónica, donde se arreglan plasmas, LCD. ¿O servicio técnico? Servicio técnico. Él era el técnico y yo la administrativa. Entonces, pues yo lo veía normal, yo lo veía normal y no. Pero entonces ya eso era muy repetitivo. Yo decía, ella inclusive fue al colegio, él tiene dos hijos y yo también tenía mis hijos adolescentes en ese momento. Y una vez supe que ya había ido con él al colegio de la niña y yo me quedé, plop, yo. Y eso porque entonces ya empecé a sospechar. Dije, pero ella, ¿por qué va? ¿Qué por qué? No sé. Bueno, entonces una vez por fin yo le pregunté a ella, porque ella, por favor, yo lo pasaba. Pero ya, entonces le dije, oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú por qué llamas tanto acá? Entonces me dijo, es que yo soy novia de él, nosotros tenemos una relación hace dos años. Y yo, plop. Yo quedé. De frente. Él me arregló un televisorcito y como que él me lo dejó bien, me lo dejó bien arregladito. Como condorito. Plop. Entonces yo le dije a ella, me dijo, tú eres la socia. Pero, pero, perdóname. Voy muy rápido. Momento, momento. Tú, en esta charla nos has contado que esta chica llamaba, ¿cierto? Con alguna frecuencia y tú, pues, sin problema, es un momento, ¿cierto? ¿En qué momento tú ya dices, esto ya no me huele bien? Esto ya está pasando el límite que no tiene que pasar. Y decides tú decir, bueno, un momento, usted, ¿quién es? Y a qué se dedica y qué hace aquí. Y llevaban dos años. Yo tuve que ir a hacer una vuelta de mi hija en esa época y yo me fui por la 170, me acuerdo, y me rindió hartísimo. Entonces yo fui y vine, yo creo que en menos de una hora, porque era entregar una carta y ya. ¿La hora que le rindió fue ella? Sí. No, es que cuando yo llegué, ella estaba ahí. Pero yo tan, no sé. Inocente. Yo inocente, yo entré y saludé y no me di cuenta que era ella. Usted le ofreció tinto y todo. Casi le ofrezco tinto y todo. Entonces yo, buenos días. Y yo entré y ella estaba sentadita como en una salita que había ahí. Yo entré al local y bueno, arreglé mis cosas y todo. Y ella se fue a los cinco minutos. Y él entró furioso. Y yo le dije, ¿qué pasó? Dijo, tú no te demoraste, tú me estabas, era, o sea, él pensó que yo no había ido a hacer la vuelta. Para bailarlo. Le dije. Pues usted como una trampita. Sí. Entonces yo le dije, no, pues no me demoraron. Fui y entregué la carta y ya me devolví. ¿Yo qué culpa te dijo? Y luego, sí, y luego, ¿qué pasó? Dijo, ahí estaba, bueno, casi digo el nombre, pero no. Ahí estaba la chica. La fulana. La fulana. Entonces yo le dije, yo ni me di cuenta que era ella. O sea, yo dije a alguien ahí, pero, entonces yo ahí empecé y dije, no, ya, claro, está que nosotros ya llevábamos, o sea, yo terminé con él en el 2018 en realidad. Y no por ella, sino por otra. Entonces yo definitivamente empecé ahí a decir, bueno, ¿qué está pasando? Entonces yo le dije, ella me dijo, es que yo soy la novia. Yo le dije, ¿cómo así? Entonces me dijo, usted es la socia. Entonces yo le dije, ah, eso es lo que él te dice. Me dijo, sí. Entonces le dije, no, yo tengo una, sí, somos socios, pero adicionalmente yo tengo una relación con él. Entonces ella dijo, ella vivía muy cerca. Dijo, ven al apartamento a tal hora, él va a venir ahorita. Y ella lo llamó por celular y yo desde el fijo escuchando. Y él le dijo, mi amor, y todo. Entonces yo dije, sí. Entonces dijo, ven, él colgó. Y ella me dijo, ven, cuando yo le pregunté a él si está cansado, tú sales. Entonces sí, yo me fui de una. Ella me metió al cuarto de uno de los hijos de ella. Él llegó y que estaba, bueno. Entonces ella le dijo, ¿y estás muy cansado? Entonces él le dijo, sí. Entonces ahí mismo yo salí. Cuando él me vio, se puso pálido. Pálido, yo creo que él cómeme tierra. Y entonces me dijo, ¿tú qué estás haciendo acá? Entonces ella le dijo, queremos saber qué pasa, Marcos. Porque, ay, dije el nombre. No, no, no. Los Marcos que habían ahí en los cuadros. Los cuadros. De los cuadros que habían ahí. ¿Y qué pasó? Se le dijo, ¿qué pasó? Bueno, es un nombre compuesto. Ajá. De hecho. Ese nombre quedó blanco de todos los colores. Blanco de todos los colores. Entonces él me reclamó. Yo le dije, no, pero es que la que me invitó fue ella. Yo no. Ella me invitó porque, ¿qué es lo que está pasando? Yo. Y entonces él era contra mí. Yo te dije que no te metieras con ella. No sé qué yo. Pero si yo no me estoy metiendo con ella. Ella me invitó. Entonces ella me dijo, sí, nosotros tenemos una relación de hace dos años. Y nos acostamos cada vez que se nos da la gana. Así me dijo, literal. Entonces yo dije, bueno, no tengo nada más que hacer. Entonces ella se paró al lado de la puerta y dijo, no, de aquí no sale nadie. Entonces le dije, no, yo ya escuché lo que tenía que escuchar. Yo no tengo nada que hacer acá. Entonces le dije, dame permiso, yo me voy. Y yo salí. Pues claro, eso el corazón parecía que se me fuera a salir. Y yo pensé que él se iba a ir detrás de mí. Yo creo que fue lo que más me dolió. Que él no salió detrás de mí si no se quedó con ella. No, pero él estaba cansado. Sí, seguramente. Pero él estaba cansado. Ven, ¿y cómo era la relación con él cuando él estaba con ella? Cuando ella estaba ahí presente. O sea, ¿cómo te trataba? No, es que ella pasaba momenticos. Ella pasaba un momento. Ah, hubo una época en que ella pasaba y ahí había una ventana. Y yo decía, él le provocaba salirse por la ventana. Entonces yo empecé. Además, él estuvo en un tiempo llevando al niño a la ruta de ella. Y yo le decía, pero ¿por qué tienes que hacer eso? Y el que, bueno, que ella tenía un mundo de problemas y todo. Bueno, entonces yo me fui, llegué al local, cogí mis cosas y dije, no tengo nada más que hacer. Y yo salí, me fui. Lloré porque me dio mucho mal genio porque yo ya le había dicho a él, mira, si tienes algo con ella, pues dime. O sea, yo no quiero tener a nadie, ¿no? Si tienes algo, sí. Amarrado a ti, no. No, dime qué. Y él, no, es que pobrecita, es que tiene problemas. Y me contaba unas historias que yo decía, sí, pobrecita. Bueno, yo me fui, lloré de todo y llegué a mi casa como si nada. Él me empezó a llamar y todo, que volviera, que las cuentas, que no sé qué, que había que pagar, que esto y el otro y yo. Que viniera a manejarle el negocio. Sí, porque imagínese. Que estaba embalado. ¿Y qué pasó en serio con el tema del negocio? No, ahí seguía, ahí seguía el negocio. Pero tú ibas a trabajar. Sí, claro, es que yo trabajaba solo medio día ahí porque yo tenía mil cosas que hacer. Bueno, tú no le hablabas y ibas a lo que ibas y ya. Sí, yo, no, de todas maneras fue que él me convenció que había sido algo pasajero, que era que ella tenía que, bueno, eso me metió una cantidad de cuentos y yo le creí. Entonces, como que las cosas siguieron igual, pero ella seguía llamando. Entonces, yo dije, no, esto, acá no hay nada que hacer. Y yo le dije, si tú quieres seguir con ella, sigue con ella. Y yo, y muestra, cuadremos este negocio y coge su parte, yo la mía y hasta luego, ya hasta luego el amigo. Entonces, pues, cosas de la vida, ella arregló, viaja y se fue, creo que está fuera del país. Pero teníamos otra vecina, otra vecina que tenía un negocio muy parecido al nuestro. Y yo también a ella la conocía y a veces se nos acababa el papel porque nosotros tomamos fotocopias y yo hasta iba y ella nos prestaba el papel. Y bueno, y ella también tenía problemas con el marido, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, él siempre era el hombre samaritano que iba a ayudar a todas las mujeres en esto. Bueno, a mí no, gracias a Dios. ¿A arreglarles el aparatico allá? A todas, sí. La vida. Entonces. Entonces. Pues ya teníamos servicios técnicos. Sí. Sí. Entonces. Está entendido. Desapareció la mona, la monita y apareció otra y yo un día me quedé mirándola y yo dije, no, yo a ella no la considero rival. Porque yo era más joven, únicamente más joven. Pero yo decía, no, ella no, yo no la considero rival. O sea, yo tengo lo mío. Claro. Entonces. Resulta que él empezó lo mismo, a tener mucha comunicación con ella, ir, venir y todo. Yo dije, no, aquí está pasando algo raro. Entonces, en las libretas que hacíamos los servicios, una vez llegué yo a mirar las cuentas y no estaba la libreta de domicilios. Entonces, le dije yo, la libreta de domicilios, me dijo, se me quedó de una clienta. Y le dije yo, ah, y voy a ir por ella, ¿dónde vive? Dijo, no, ella llega a trabajar por la noche, no sé qué. Y yo me quedé pensando y dije, mucho si no, la dejó porque ella tenía un negocio al ladito, cerquita. Entonces, yo me fui allá y yo le dije, oye, mira, es que creo que este señor dejó acá la libreta de domicilios y me dijo, sí, aquí está. Entonces, yo cogí la libreta, fui, compré los pericos y llegué y le di su perico y le dije, mira, la libreta de domicilios. Dijo, ¿dónde la encontraste? Le dije, ¿dónde tú la dejaste anoche? ¿Dónde la clienta? Entonces, claro, él se dio cuenta que yo me di cuenta, pero él seguía negando, negando, negando. Y las cosas siguieron así. Yo continué estudiando, porque yo estaba estudiando, yo seguí estudiando, yo estudiaba a distancia. Bueno, yo tenía mil cosas que hacer, pero yo seguí estudiando. Entonces, él tenía mucho tiempo solo en el negocio. Una vez no teníamos para pagar el arriendo. Entonces, él me dijo, no, pidámosle prestado. No, esa fue la gota que rebosó el vaso. Pidámosle prestada a esta chica. No me dijo el nombre, me dijo aquella chica. Le dije, ¿yo a cuál chica? Yo sabía a quién se refería. Es que ella tenía un crédito, porque en eso se empezaron los corresponsales y eso. Dijo, ella tiene como un mes, bueno, algo así. Entonces, no. Eso fue como si él me hubiera dicho, ¿quién sabe qué? Yo ahí sí me regué en prosa. Yo le dije, no, yo no necesito que nadie me preste y menos ella. O sea, eso sería una doble moral. Si tú tienes algo, quieres algo con ella, ¿tú crees que yo voy a ir a pedirle un favor? No, para eso yo manejo mis tarjetas de crédito, me prefiero hacer un avance, lo que sea. Y bueno, yo dije, hasta aquí. Yo ya lo venía pensando, de hecho, porque yo ya sabía que él andaba con cuánta mujer se le aparecía. ¿Y tú permitías eso? Pues es que yo, es que la relación ya era como más, más del negocio, más del negocio. A veces salíamos a comer y todo, pero yo ya empecé, o sea, las cosas empezaron a enfriar. ¿Pero ya no pasaba nada entre ustedes? O sea. Sí, a veces sí, pero sí, yo lo permití, yo soy consciente que yo fui una tonta. Pero pues se daban besitos. Claro, por supuesto, como una, hasta que nunca convivimos, sí. Ok. Pero bueno, de todas maneras, yo dije no. Ese, mejor dicho, el día que él me dijo, pidamos prestado a esta persona, yo dije no. Ya, mejor, yo ya venía pensando en que yo tenía, pero yo no tenía trabajo en esa época. Estaba estudiando, tenía una cantidad de problemas económicos familiares. Bueno, entonces yo decía, si yo me voy, de todas maneras, no era mucho lo que sacaba el negocio, pero vivía de eso. Y yo decía, yo qué voy a hacer. Bueno, y yo dije, no sé, de algún lado, Dios no me ha desamparado nunca. Dios proveerá. Dios proveerá y pum. Le dije, hasta aquí trabajo. Esto se acabó hoy y acá. Y él decía que yo volvía mañana cuando me pasara el malenio. Y yo dije, Dios mío, ese día yo llorando le pedía, yo le decía, señor, yo no vuelvo. Pero yo necesito, pues, algo económico con que subsistir, mi sustento. Además, yo todavía no era profesional. Y efectivamente, eso me salió trabajo. Gracias a Dios, yo le ayudaba a mis amigas. Y bueno, y ya. Yo me iba a graduar en el 2000, en pandemia, me iba ya a graduar. Entonces, de todas maneras, yo le escribí porque él me apoyó. O sea, él sí me apoyó en la universidad. Yo dije, no, esto es parte también de él. Entonces, yo le escribí y le mandé una foto de la invitación. Y, pues, de todos modos, él no iba a ir porque era solo para mis dos hijos y mis nietos, que ya en esa época tenía nietos. Y yo le dije que, de todos modos, quería compartirlo con él porque le agradecía, de todas maneras, que le había sido un apoyo. Y bueno, entonces, ya fue pandemia, se cerró todo, no me pude graduar. Me gradué, pero por ventanilla y todo. Eso fue en el 2018. De todas maneras, ya hoy en día estoy muy tranquila. Ya, pues, yo pienso que lo perdoné. Y que pienso que gracias a todo eso que viví, que fueron 11 años, soy mejor persona, definitivamente, porque a mí eso me enseñó a valorarme y a darme cuenta cuánto valgo yo. Y yo decía, es que independientemente de que es un ser humano bueno, yo no, o sea, tampoco quiero desmeritar y decir que fue lo peor que pasó en mi vida, no. Porque yo aprendí mucho de él. No, y tenían un negocio. Teníamos un negocio, aunque me quedó debiendo y bueno, con lo que, bueno, no importa. Eso son cajes del oficio. Sí. Pero de todas maneras, yo pienso que fue una persona que definitivamente crece mucho. Te enseñó. Me enseñó mucho, me enseñó mucho. Pienso que está bien y pues me alegro y le deseo lo mejor. Y yo también estoy bien divinamente porque me gradué, trabajo independiente. ¿Ya tienes el amor propio? ¿Traiciste tu vida? No. ¿No? No, yo era mejor sola que mal acompañada. Solterita ella, tranquila. Soltera, bien, sola, pero bien, divinamente. Bueno, mi querida Janet, pues qué historia tan bonita, ¿no? A pesar de que todos los seres humanos, aquí esto es importante también decirlo, aquí no juzgamos a nadie, ¿cierto? Cada quien es libre de vivir su vida, de tomar sus decisiones como bien le parezca, pero pues obviamente tú tomaste unas decisiones que no eran las mejores. Entonces, permitiste, yo creo que ese es el común denominador en estas historias que nos han venido contando nuestras televidentes, un poco la permisividad, ¿no? Como que han permitido que esa otra persona haga cosas, traspase límites y un poco por el miedo a no estar solo o de pronto tu caso que necesitabas… O el negocio… La platica, el sustento… Aunque yo con él nunca conviví, fuimos pareja, pero nunca convivimos, entonces eso le daba a él mucha libertad. Además, él siempre sabía dónde estaba yo, porque yo salía, él me llamaba a la casa, al fijo, al celular, en cambio, yo lo llamaba y él, no, estoy haciendo un domicilio, y sí, hacía muchos domicilios. Muchos domicilios. Y prestaba muchos servicios. Estaba muchos servicios, digamos. Sí. Y técnicos también, ¿no? Ya necesitan. Gracias. Gracias por la invitación. Que suena tan bonita, o sea, ahorita que es divertida escucharla, pero obviamente para ti en ese momento no fue fácil. Historias de cachos. Historias de cachos. Aquí en Bésame, 97.4 FM.